Música Buenos días a todos, a todas sean bienvenidos a este municipio hermano Zacapo es su casa miren todos como mexicanos siempre hemos mantenido muchas luchas y hemos buscado el bienestar de nuestro municipio, de nuestro estado, de nuestro país si bien decía la maestra Blanquita yo creo que hoy es parte de la coronación del esfuerzo de todos los mexicanos porque esta es parte de lo que se luchó y que hoy se está entregando la cuarta transformación no comienza nada más con la llegada de nuestro presidente sino con todos los beneficios que vienen y que están llegando ahora a nuestros ciudadanos eso es lo más importante siempre habrá quien pues diga o vea las cosas mal pero yo creo que lo que nos toca a nosotros como ciudadanos es pues respaldar aportar y facilitar todo para que las cosas de beneficio lleguen a nuestros ciudadanos yo agradecerles la invitación y agradecerles que hoy sea la primera entrega de tarjetas aquí en mi municipio nuestro municipio del padrón nuevo que son poco más ahí de 600 beneficiarios agradecerles que pues ahora sí como decimos en muchos lugares políticamente le hizo justicia a la revolución a los ciudadanos ahora sí ya empiezan a llegar las cosas y qué mejor que hacer de una manera directa agradecerles a todos los siervos de la nación que pulasen de ahí con sol lluvia vientos de todo sin comer que aclaro que no tienen un suelo pero que así andan tocando puertas visitantes eso es cuando hay convicción cuando estamos por vocación yo los felicito la verdad a todos porque es un esfuerzo que han hecho gigantesco que no hay que no hay que no hay que no hay